¿Qué es el cirujano plástico? Todavía no hemos tenido días de mucho calor, pero la gente cuando empieza a sacarse la ropa, a ir a la playa o a hacer deportes al aire libre, empieza a ver algunas cosas que quiere modificar o cambiar y muchas veces llega tarde porque ya estamos sobre el verano. En realidad las cirugías que más requieren hoy la mujer y el hombre también son la parte de lipospiración o liposucción o liposcultura como también se la llama. En la liposcultura estaría agregado también el uso de ese tejido adiposo para colocar en otras partes del cuerpo a través de lo que es la lipotransferencia. Pero hoy tenemos de todo, o sea, en general la mujer puede operarse en cualquier época del año. Lo único que hay que advertirle es que la recuperación para volver a una actividad laboral es corto, pero para volver a una actividad física o al aire libre o ir a una playa demora más tiempo. O sea, una paciente se puede operar de una abdominoplastía o hacerse una lipospiración. Y de una lipospiración puede volver a trabajar a los cuatro días. Pero no le puedo decir que a los cuatro días puede ir a una playa. Va a llevarle más de un mes, va a tener que usar una faja, va a tener que usar una protección solar porque va a quedar un poquito de edema, va a haber un poco de quimo si es que son los moletones y eso no se puede exponer al sol inmediatamente. Lo mismo sucede con la cara. Muchas pacientes hoy nos consultan por cirugía de nariz. La rinoplastía, a los siete días sacamos el yeso y el paciente puede ir a trabajar. Ahora, si ese paciente quiere hacer gimnasia o quiere ir a una playa y estar al sol muchas horas, no es aconsejable que por lo menos deje pasar un mes. Doctor, habló de lipotransferencia y últimamente en los medios se habló de la colocación de ese tejido adiposo que se saca, pero hay médicos que lo mezclan con algo. ¿Realmente se mezcla con otro producto? La lipotransferencia es una cosa más antigua de la cirugía plástica porque es el injerto de tejido adiposo. O sea, sacar tejido adiposo e injertarlo se hace desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que los resultados hace muchos años no eran tan buenos como hoy porque se conoce mucho mejor la fisiopatología y sobre todo cómo se produce la anastomosis para que ese tejido sea nutrido y como injerto prenda. ¿Qué sucede con la lipotransferencia cuando se colocan otros elementos? No puedo decirte, porque yo nunca coloqué con otras cosas. Cuando colocamos tejido adiposo, colocamos tejido adiposo. Dicen que colocan con elementos como pueden ser metacrilato. No sé. El metacrilato no está para juntarlo con el tejido adiposo. El metacrilato que nosotros hemos usado es un metacrilato que viene en ampollas de un centímetro y que se colocan en la piel para rellenar zonas faciales, pero no para colocar en grandes cantidades. Entonces, yo lo que no puedo hablar es de lo que no conozco. Lo que han hecho y que ha aparecido en la televisión, de un médico, un colega, es algo que realmente pasa a mis límites como médico de cirujano plástico. La lipotransferencia, lo que te puedo decir, que es un método que se está trabajando muchísimo. Hoy te diría que es una de las cosas más importantes en todos los congresos de cirugía plástica. Sabemos que el tejido adiposo se transfiere muy bien a zonas como, por ejemplo, la región glútea y ha tenido éxito desde hace muchos años en la región facial y con el agregado de que ese tejido adiposo posee células madres. Entonces, hemos logrado o visto o comprobado de que a muchos pacientes que se les hace una lipotransferencia facial, la piel subyacente donde hemos hecho el tejido mejora, mejora la calidad, el color, el brillo. Y eso tiene que ver con las células. Lamentablemente es un tema muy amplio, muy importante el tema de las células madres. En la Argentina la utilización de células madres que se hace a través de las células madres adultas, de la médula ósea y del tejido adiposo, no la podemos utilizar, porque no hay una legislación que nos permita trabajar en ese tema. Ya en Estados Unidos se está empezando a trabajar, pero en Argentina no. ¿Puedes llegar a reemplazar a una prótesis de silicona? No, y no voy a reemplazarla nunca porque hay una sencilla razón. El tejido adiposo lo que va a dar es mejorar la forma, pero no le va a dar, como yo te dije, esa firmeza que le da a un implante glúteo. Cuando la mujer viene porque tiene la cola muy plana, el tratamiento ideal es el implante glúteo intramuscular y se completa ese tratamiento con lipoaspiración de la región periférica para que resalte mejor el glúteo y tal vez haya que colocar algo de grasa. O sea, no hay un tratamiento exclusivo y único. Doctor, ¿cuáles son las zonas dadoras donde uno además se puede realizar una lipo? Puede ser generalmente la región de las piernas, la región del abdomen y la región de la cintura, que son lugares donde son los depósitos más grandes de tejido adiposo. Ese tejido adiposo se saca, se filtra, se centrifuga, o sea, después hay un procedimiento para que después ese tejido lo podamos colocar. Tenemos que tener muy claro que estamos transfiriendo células vivas, o sea que cualquier cosa que hagamos en esa manipulación de ese tejido, vamos a perder las células y el resultado no va a ser bueno. Doctor, ¿y los hombres qué zonas se lipoaspiran normalmente? El hombre generalmente viene por el abdomen y la cintura y la región mamaria. También hay muchos hombres que vienen por la región de la papada, o sea, de la zona de su mentón, que también les preocupa bastante. Hay que ver la edad del paciente, porque si el paciente ya pasó una cierta edad en la cual el hacer ese tratamiento le va a dejar una flaccidez como resultado final, el resultado no va a ser bueno. Entonces, en esos casos aconsejamos hacer un lifting con lipoaspiración. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.